Las Apple Vision Pro, un visor de computación espacial que ha dado mucho que hablar. Ya ha cumplido un mes desde su lanzamiento y la cosa parece que se va enfriando. Aunque bueno, yo creo que esto es algo normal. Muchos influencers se tiraron directamente a por ellas para sacarle unos dineros gratis y luego devolverlas. Eso sí, sin faltar hacer el tonto por la calle. Otros simplemente no se terminaron de adaptar a ellas. Y por último también se quedaron pues las que se le han quedado, básicamente. Yo acabo de hacer 30 días desde que estoy con ellas. Y os voy a contar un poco en esta no review qué me parecen las Apple Vision Pro. Para contaros durante este mes cómo ha sido el uso de este dispositivo y si realmente ha merecido la pena. Eso sí, como siempre lo vamos a hacer después del mensaje de nuestro sponsor. Ya sabéis todos los problemas que suelen conllevar el utilizar software pirata. Sobre todo porque pueden hackearte el sistema y liarte la de Dios. Así que esto que os voy a decir hoy os va a salvar de todos estos problemas. Y es que puedes comprar las licencias súper baratas en JVG Mall, una tienda de total confianza. Aquí vas a poder encontrar las licencias de Windows 10 y Windows 11 a un muy buen precio. El cual además con el código de VR25 te hacen un 25% de descuento. Por ejemplo las licencias de Windows 11 se te quedan sobre unos 21€. Y si compras una licencia de Windows 10 como acabo de hacer yo ahora mismo se te va a quedar sobre unos 15€. Lo cual es un precio redondo. O si lo prefieres puedes comprar las licencias de Microsoft Office y dejarte ya de tanta historia a utilizar cracks y demás que te la van a liar. Que te estoy avisando que te la lían. Y también con el código VR25 se te van a quedar bastante baratillas. De verdad yo por estos precios es que no me la jugaba. Os dejo los enlaces en el cajón de información y recordad utilizar el código VR25 para beneficiaros de ese descuentillo. Las Apple Vision Pro le pique a quien le pique ha llegado para quedarse. Es un jugador nuevo dentro de la tecnología de las realidades extendidas y como ya sabéis yo el pasado 9 de febrero las recibí aquí en mi casa. Sí, yo fui uno de esas personas que se gastaron más de 3.500€ para tenerlas. Y así poder probar de primera mano como sería echarle un vistazo a este dispositivo que lanzaba la compañía de la manzana mordida. Y ver si realmente podían llegar a merecer la pena tantos años de investigación, patentes y mil cosas más. Tengo que deciros que pasé por todos los estados posibles que se podían estar. Desde el momento en el que consideré que esto era una locura, en el que me había equivocado, en el que estaba totalmente arrepentido y finalmente en el que he terminado disfrutándolas como un enano. Y es que todo Dios se está empeñando en llamar a esto un visor de realidad virtual. Y siento deciros una vez más que esto no es un visor de realidad virtual, que os estáis equivocando. ¿El dispositivo usa realidad virtual? Sí, es cierto, pero posiblemente de todo el contenido que tiene ni siquiera el 2% de lo que hay utiliza esta tecnología. La mayor parte del tiempo yo y todo el que las tiene las está utilizando con el pass-through activado, convirtiéndolo automáticamente en un dispositivo de realidades extendidas, el famoso XR, que para eso se llama así de esa manera. Ya que esta tecnología lo engloba prácticamente todo. Y precisamente una de las cosas que se pueden hacer es la computación espacial, que es que parece que es que nos enteramos realmente de lo que significan estas palabras. Hay pocas aplicaciones que puedas usar como un dispositivo de realidad virtual, exceptuando 3 o 4 escenas de cine, algún que otro modo inmersivo y ya para de contar, es que no hay más. Y el resto del tiempo tendrás tu mundo real lleno de elementos virtuales, ya sean ventanas para trabajar, ventanas para ver vídeos, ventanas para navegar, ventanas para chatear y para lo que quiera que quieras hacer. Si es que tampoco es tan complicado. Como ya hemos dicho en más de una ocasión y no me voy a cansar de decirlo, no es un dispositivo que esté pensado para jugar. Y familia, si es que está más claro que el agua. No tenemos controladores, no tenemos sticks ni botones, no podemos interaccionar con nuestro entorno y recibir un feedback. No hay nada que vibre, no hay nada que pueda sujetar, no hay nada que te dé una sensación sobre tus manos para poder llegar a esa inmersión. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no es un visor de realidad virtual, si es que es de cajón. ¿No veis que cuando ya hemos probado otra tecnología, como por ejemplo pueden ser las X-Real, las Kanoid o cualquier otro visor de estas características, prácticamente no tienen mandos? ¿La forma de interaccionar es muy sencilla? Pues esto es lo mismo. Pero que no esté hecho o diseñado para jugar no quiere decir que no se pueda usar para ese fin, igual que le pasa con la tecnología de la realidad virtual. Ya hay varias personas ejecutando una versión de ALVR en las Apple Vision Pro. Para los que no sepáis lo que es el ALVR, es el Virtual Desktop Open Source, ¿vale? De toda la vida de Dios. Incluso antes de que él pudiera hacer eso, esto lo hacía ya. Y evidentemente eso te permite conectarlo con Steam VR y poder jugar a los juegos de PC VR. Para los mandos que no tenemos, se pueden utilizar los naques de Valves. He visto a gente utilizar hasta los Touch Pro de las Quest Pro. E inclusive también estoy viendo algunos que están utilizando los Joy-Cons de la Nintendo Switch. Además de eso, tenemos un montón de desarrolladores trabajando en ellas para podernos traer alguna aplicación comercial que nos permita conectarlas al ordenador. Como por ejemplo el mismísimo de Virtual Desktop, que ya ha dicho que está trabajando en ello. O el de Ivry, que fue el que consiguió traer las PlayStation VR originales también para conectarlas al PC. Así que solo es cuestión de tiempo que para que esto sea viable. Y en definitiva, no es algo para lo que esté diseñado este cacharro tan caro. Pero como poder, se podrá y se puede. Aunque eso sí, con sus limitaciones como todo, porque no es el fin para el que ha sido creado. Y entonces me diréis, Ali, ¿entonces para qué leche se ha hecho este cacharro? Pues bueno, ahora os lo voy a explicar. Pues ha diseñado como un PC virtual. Si no lo queréis llamar como computación espacial, llamadlo PC virtual. Llamadlo como queráis, pero es eso. La posibilidad de tener infinidad de aplicaciones nativas. Hasta ahora, por ejemplo, todas las del iPad son compatibles. Navegar por internet, ver redes sociales, contestar con tus correos electrónicos, jugar a juegos en plano y mil herramientas y funciones que irán llegando con el paso del tiempo. Es la posibilidad de tener tu ordenador de forma virtual. Simplemente teniendo unas gafas en tu cara. O como yo lo denomino, un visor, o headset, si lo queréis llamar en inglés. Pero no especificando exactamente qué es lo que es. Si es que es eso. Lo único que se asemeja con un visor de realidad virtual es que ambos llevan pantallas y ambos llevas lentes. Poco más. La tecnología y su uso es lo que define el producto. Entonces, ¿es lo más cómodo para poder usarlo en este sentido? Pues mira, ahora mismo te voy a decir que no. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? El sistema operativo acaba de recibir su versión 1.1, es decir, la cuarta actualización desde que se lanzó. Y aunque va mejorando, en muchos aspectos todavía le queda un gran recorrido. Por ponerte un ejemplo, Safari ha mejorado considerablemente tanto en rendimiento como en velocidad. El seguimiento ocular se ha vuelto todavía más preciso. Persona, esos avatares que dan un montón de grima, también han mejorado considerablemente aunque siguen estando en versión beta. Pero sin duda alguna, Apple le queda muchísimo trabajo por delante para llegar a tener algo tan pulido como podría ser un iPad, un iPhone o su mismísimo Mac OS. Sin contar, por supuesto, que a nivel ergonómico no estamos hablando del producto más cómodo del mercado. Si bien es cierto que hay cosas que son bastante cómodas, el peso del producto en el frontal hace que sea muy inviable para muchas personas. Para los que tenemos ya el cuello como Fernando Alonso, pues mira, pues nos da un poco igual, pero para el resto pues no. Y si bien es cierto que sus pantallas virtuales te pueden dar la suficiente resolución como para poder leer cualquier texto de tipo que sea, de una forma cómoda, lo que más destaca, pero por mucho, es la posibilidad de poder ver contenido multimedia con este cacharro. Y cuando digo contenido multimedia me refiero a cualquier contenido multimedia. Que yo no sé por ahí el rumor ese que se ha ido diciendo de que si no se puede ejecutar contenido educativo y demás historias, se puede sin ningún problema. De hecho podría decir que son las mejores pantallas para eso. Todo, absolutamente todo, es posible reproducirlo. Si bien es cierto que todavía no hay muchas aplicaciones que lo permitan de una forma cómoda o poder hacerlo online y demás historias, sí que hay algunas que ya empiezan a funcionar y que te permiten por ejemplo hacerlo a través de un servidor de LNA. Aún así, también tengo que deciros que ver cualquier película 2D es una maravilla y una gozada. El sonido te envuelve de una manera única. Imagino que para eso es lo que tiene el LiDAR, para poder escanear completamente tu entorno, que está constantemente escaneando y sabiendo exactamente dónde te encuentras y qué es lo que te rodea, para hacer que el sonido se adapte a esas posiciones, haciendo que todo sea mucho más envolvente. Pero es que si pones una película 3D de alta calidad, entonces ya es cuando flipas en colores. Es una de las experiencias más brutales que se pueden vivir con este cacharro. Ya lo dije, que con la realidad virtual esto es lo mejor que tiene. Y si no lo habéis probado con vuestras MetaQuest o con lo que sea, probaros a ver una película en 3D. Vais a flipar. Pero ahora imaginar lo que veis con vuestras MetaQuest pero multiplicado por 5 por 10 veces más resolución. Pues eso es lo que tienes en Apple Vision Pro. Y es que poder ver este tipo de contenido es lo que más destaca de este producto. De hecho, Apple lo sabe y el servicio de Apple TV y el de Disney Plus contienen películas en 3D para poder disfrutarlas de esta manera. Que por cierto, menuda pasada la aplicación la de Disney Plus con esos entornos inmersivos. Ese cine, la torre de los Avengers, la zona de monstruos S.A. o Tatooine. Para mí, sinceramente, brutales. Poder ponerte una película allí y ver cómo se oscurece todo es una maravilla. Eso sí, Disney tiene que adaptar todavía la aplicación porque no es capaz de sombrear tus manos. Haciendo que se vean, pues, normales en vez de oscurecerlas como pasa, por ejemplo, con los entornos inmersivos que tiene la propia Apple Vision Pro. Pero esperemos que esto lo mejoren porque la verdad, pareces un gusilú en medio de la torre de los Avengers ahí iluminando todo. Y por cierto, lo que es una gozada completa, y créeme cuando te digo esto, es poder conectarte a tu PC y empezar a jugar a tus juegos planos en una pantalla gigante. Poder aprovechar la potencia de tu PC que tienes a tu lado, sin cables y sin latencia, es una experiencia única. Con un controlador de PlayStation 5 de Xbox, el que más prefieras tú, y ponerte a gozarlo ahí como Dios. Para mí, ya desde luego, es algo que hasta ahora, aunque se podía hacer, no era igual. ¿Por qué la diferencia? Es que la gran diferencia de todo esto es cómo se ven esas pantallas. La resolución brutal que tiene y el rango dinámico que maneja. Que es que se ve mejor que mis monitores. Y no os estoy exagerando, y tengo dos monitores 2K. Y es que ya hablando de aplicaciones, aquí es donde podemos encontrar su primer gran problema. Y el dispositivo ha salido con muy pocas aplicaciones nativas para Vision OS. Si bien puedes usar la gran mayoría de aplicaciones que se utilizan para el iPad, no es lo mismo. El formato de la pantalla del iPad es así como casi 1-1, con lo cual cualquier aplicación que requiera un formato 16-9 te va a poner unas bonitas franjas negras. Haciendo que la experiencia no sea exactamente igual, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora, eso sí, como aplicaciones nativas vamos a destacar que tenemos unas cuantas. Tenemos el típico programa para poder ver y responder correos electrónicos. ¿Por qué? Porque se puede, básicamente. Cuando no se puede, pues no se puede, pero aquí se puede. Tenemos el Safari como navegador web que funciona de lujo. La biblioteca de imágenes donde podemos ver todo el tipo de contenido que tengamos sincronizado en nuestra nube. Destacar, por supuesto, los vídeos espaciales. Que sí, que podéis entender que este es el típico vídeo chorrada que puedes ver en 3D. Pero es que hasta ahora no había ningún teléfono móvil y si lo había dejado de haberlo, que te pudiera brindar la posibilidad de grabar estos vídeos y ya no solamente eso, sino vivirlos en primera persona. También tenemos un explorador de archivos que te va a permitir navegar por cualquier cosa e incluso conectarte a la red a un dispositivo como puede ser un PC, para estar ahí manejando el cotarro, el contenido y demás historias. Y por supuesto también un montón de aplicaciones nativas del iPad que vienen instaladas como puede ser el calendario, el mapas, el reloj y muchas más. Y por supuesto después puedes ir a la Apple Store e instalarte lo que te dé la gana que sea compatible, por supuesto. Poco a poco los desarrolladores están haciendo cada vez más aplicaciones, pero tal y como pasó al principio con los smartphones, la mayoría de ellas son cosas beta o conceptos extraños que sirven de poca utilidad. Aunque como suele pasar siempre, hay alguna que destaca por encima de las demás. Aún así, tal y como dije en la presentación de este cacharro, el éxito o no de este producto va a recaer completamente sobre los desarrolladores de aplicaciones, porque son ellos los que realmente le van a tener que dar una utilidad y saber explotar esta tecnología hasta los máximos niveles. Son ellos los que realmente le darán una utilidad real si saben explotar esta tecnología. El problema es si realmente llegará ese momento en algún futuro cercano o pasará como pasó con los teléfonos móviles, que todavía tardamos mucho más en ver aplicaciones reales. Ahora creo yo que casi nadie sería capaz de vivir sin un teléfono móvil. Hablando sobre la configuración, tengo que deciros una cosa. El dispositivo es genial. Cómo se maneja el sistema operativo, el seguimiento ocular, el tracking de manos y la precisión que tienen, la estabilidad del sistema y sus funciones son algo que simplemente me sorprenden por ser la primera versión de algo que acabas de crear y que funciona prácticamente ya sin ningún problema en esta versión 1.1. Ni en los mejores sueños de otros cacharros pudimos ver que la gran mayoría de las cosas que añadieron funcionaban bien. Y aún así, en este todavía tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que están en beta y que hay funciones que ni siquiera están añadidas. No puedo ordenar los iconos como yo quiera, por ejemplo. Colocarte el visor y que tu iris sea el sensor biométrico que lo desbloquea es una pasada. De hecho, lo usarás bastante para autorizar las compras de las aplicaciones o para entrar en determinadas secciones donde debes introducir una contraseña. Que hablando de introducir datos, podrás hacerlo tanto con un teclado virtual como con un teclado físico. El virtual lo puedes manejar con la vista. También le puedes dictar o puedes directamente hacer clic sobre ellos como si fuera un teclado normal, obviamente salvando las diferencias. Para mí, sin duda alguna, lo más cómodo es haciendo clic directamente sobre él. Le he cogido el truquillo y la verdad que escribo bastante rápido. Eso sí, algunas veces fallas porque el sensor todavía no es lo preciso que debería de ser. Pero también le puedes conectar un teclado Bluetooth y configurarlo incluso en español con sueñe. Cosas que dispositivos de la competencia desde el 2019 que se puede hacer esto no le han incluido todavía. Pero es que además, si ese teclado tiene un touchpad y activando algunas opciones dentro de los ajustes, podrás utilizarlo como ratón. Y entonces ya sí que tendrías un PC realmente portátil y virtual. Para que os hagáis a la idea. Como os digo, su sistema operativo es único. Es lo mejor que he podido probar en muchísimo tiempo en dispositivos de este estilo. Le queda todavía muchísimo por desarrollar para tener esa versatilidad que puede tener un Windows o puede tener, por ejemplo, yo que sé, el Mac OS. Pero sin duda alguna, son los principios, es la base para que esto llegue en algún momento. Pero lo que sí que te puedo decir es que esa base es lo más sencillo que he utilizado en mi vida. Es una gozada ver lo suavemente que va todo. Lo sencillo que es, hasta el punto que mi padre y mi madre lo han podido utilizar sin ningún problema. Y esto para mí ya me parece un logro total. Ya lo he dicho en algún directo, pero anoche, cuando vuelvo a otros dispositivos como MetaQuest, todo, absolutamente todo, me cuesta más. Me cuesta seleccionar los menús. Me cuesta usar el hand tracking. Me cuesta usar el teclado virtual. Mover las ventanas. Navegar por ellas. Los constantes problemas y ralentizaciones y un sinfín de cosas que enturbian la experiencia. Prácticamente casi todos los días tengo que estar reiniciando las quests. Me habrán tocado las defectuosas, como me pasa siempre. Y sí, hay mucha gente que dice, joder Ale, es que no paras de hablar mal de Meta, pero si es que he hablado siempre mal de Meta. Si es que no sé dónde habéis visto que yo haya sido un fanboy de Meta. Siempre he dicho las verdades. Desde los principios, desde el principio, desde el primer momento siempre lo he dicho. Y en los directos de Twitch, durante muchísimos años, que llevo desde el 2018 haciendo directos, me he hartado de decirlo. Pero entiendo que a lo mejor si llegáis ahora, pues os extraño un poquito que esté hablando así. Pero es que la interfaz de Meta y de Oculus nunca ha funcionado bien. Nunca jamás. El problema es que hasta ahora no teníamos una alternativa real. Porque todos los dispositivos de realidad virtual y realidades extendidas que he estado probando, por desgracia, son una copia el uno del otro. La base te la proporciona Qualcomm. ¿Por qué? Porque te montan un Snapdragon XR2. Y a partir de ahí, esa base de Android te la modifican ellos para hacerla más visual, más bonita o como ellos quieran. Es que si os ponéis unas Pico, os ponéis unas HTC Vive, os ponéis cualquier dispositivo con el Snapdragon XR2, son todos iguales. Y a mí particularmente, pues me aburre. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Y que te venga otra compañía con este aire fresco, pues flipa. Me pasó exactamente igual con las Magic Leap. Si queréis ver la review de las Magic Leap, veréis como flipé también porque era un sistema completamente diferente. Y lo interesante ahora es que los fabricantes se pongan las pilas, que nos den productos de calidad y un sistema operativo con una interfaz que se puede utilizar libremente y sin ningún problema. Y que simplemente funcione, sin que se quede descolgado, sin tener que estar reiniciando constantemente y demás historias. Que por cierto, a las Apple Vision Pro con la versión 1.0 le pasaba también, ¿eh? Que todo hay que decirlo. En definitiva, más de 3.500 euros para echar un vistazo a un futuro el cual todavía no ha llegado. Al que todavía le faltan mil opciones, configuraciones, aplicaciones, juegos y demás historias. Pero que para mí ha merecido la pena cada euro que me he gastado. 30 días desde que las recibí y ni un solo día he dejado de usarlas. Ya sea para navegar tranquilamente por cualquier web, leer vuestros comentarios en los vídeos de YouTube, ver algún que otro vídeo de algún compañero, echarle un vistazo a Reddit, verme una película, una serie o incluso redactar este mismísimo guión. Y sí, muchos dirán, es que yo todo eso lo puedo hacer con mi teléfono móvil y mi PC. Y yo te voy a decir como se suele decir aquí en Cádiz, pues me alegro por ti, picha. ¿Qué quiere que te diga? Pero yo soy un apasionado de esta tecnología, un apasionado de la realidad virtual y de cualquier realidad extendida. Y para mí, lo que yo estoy viendo ahora mismo no está apagado. Es simplemente estar en el futuro a un coste totalmente ridículo. Pero estar viendo que esto está ahí y que ya es posible, para mí es una de las mayores alegrías. ¿Sabéis la de tiempo que llevamos deseando y diciendo que ojalá sacan unas pantallas de vídeos que se vieran así? ¿Sabéis cuánto se ha hablado de esto y cuáles han sido siempre las limitaciones de hardware que lo han impedido? Poder decir que ya a día de hoy estamos ahí para mí es un paso adelante. Vi el nacimiento de la era del PC, vi las consolas, los móviles, las tablets y ahora estoy viendo el nacimiento de esta tecnología que desde el 2016 sigo allá a donde va. ¿Y sabéis dónde estoy ahora mismo? Estoy con todos vosotros en un palco en la mejor posición para poder ver cómo evoluciona todo esto. Porque como ya dije el otro día, todo lo que ocurra a día de hoy, ya sea para bien o para mal, se convertirá en historia. Y todos nosotros formaremos parte de ella. Así que dejar de echarle mierda a la tecnología porque simplemente lo haga una marca u otra. A mí me la pela quien sea el que desarrolle esto mientras sea lo que quiero. Disfrutar de lo que podáis y de lo que tengáis porque eso es lo bonito de este viaje. Dejar las envidias, el odio y las demás mierdas atrás y seguir apoyando todo esto porque el día de mañana todos nosotros podremos decir que formamos parte de estos inicios. Eso sí, también te lo digo y lo vuelvo a repetir, jamás le recomendaré a nadie que se compre unas Apple Vision Pro. Si te quieres comprar un visor de realidad virtual, cómprate unas MetaQuest 3 que funcionan de puta madre y es un dispositivo totalmente funcional para videojuegos inversivos. Eso sin duda alguna es donde destacan las MetaQuest y donde es mediocre las Apple Vision Pro. Ya cojo de tanto esa palabrita, ya tenéis otra vez, mediocre Apple Vision Pro. ¿Veis cómo también se dicen cosas malas de los demás? Entonces, ¿te ha merecido a ti la pena las Apple Vision Pro o no? A mí particularmente sí, me han merecido la pena. He disfrutado como nunca y cada vez que me las pongo flipo literalmente cómo se ven las pantallas. Ojalá tuviéramos un poquito más de pass-through y que la realidad se viera todavía mucho más nítida. Pero todavía no es el momento, imagino que por temas de hardware, a lo mejor para una segunda versión. Pero el yo poder utilizar esto como si fuera un PC, yo con las Oculus Rift S estaba editando los vídeos de este canal y jamás pude hacerlo porque no daba la calidad suficiente. Ahora ya sí puedo hacerlo con las Apple Vision Pro. Y sabiendo todo lo que sé a día de hoy, después de haberla probado y demás historias, ¿volverías a comprarlas? Mi respuesta, para mí y para mi caso, es que sí. Aún sabiendo todo lo que sé, aún sabiendo lo que cuestan, aún sabiendo cómo está el estado, yo me las volvería a comprar. Porque os digo que las estoy disfrutando y porque soy un apasionado de esta tecnología. No soy un fanboy de Apple, sino de esta tecnología. Entonces, ¿podrías decir que compensan los 3.500 dólares que cuestan? Ni de coña. Esto es un cacharro que tiene una tecnología brutal, una tecnología unida en un mismo dispositivo con cientos de patentes que hacen que sean únicas, pero que tiene un coste para consumo totalmente ridículo. Si te lo puedes permitir y tienes el dinero, cómplatelas y disfrútalas y si no, pues las devuelves. Pero compensar no compensa ni de coña. Estamos todavía a algunos años para que realmente se convierta en un dispositivo 100% útil para la mayoría de la gente. Pero es muy posible que esto no ocurra hasta que llegue la segunda, la tercera o incluso la cuarta versión. Porque lo principal, lo que necesitamos ahora mismo, es que se reduzca el peso y el tamaño. Cuando tengamos eso, ya hablaremos. De verdad, os lo digo sinceramente. Ojalá pudierais probarlo. No las pruebas que hacen algunos por ahí de 10 minutitos, de 15 minutos, de una horita o de estar una tarde con ellas. No, no, estar probándolas todos los días, de ponértelas y disfrutar de ellas, de hacer cosas realmente útiles. Ojalá de verdad pudierais hacerlo, porque cuando lo hagáis, veréis que las cosas cambian por completo. Yo tengo que decir que sabía perfectamente dónde me metía. Desde el momento de su presentación lo comenté y desde el momento de su presentación también dije que las iba a comprar, aunque después me eché para atrás porque tardaba mucho en llegar. Me calenté y terminé comprándolas. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, como se suele decir. Lo único que os puedo contar es que es un producto beta, es una primera versión de algo muy potente y que tendremos que esperar un tiempo para ver realmente si termina por cuajar o no. Y de verdad, si no la habéis probado, no le echéis mierdas. Probarlas y cuando las probéis ya podréis hablar con una opinión real. Es lo único que os puedo decir. Así que no, familia, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchas gracias por los like, por los comentarios, por compartir el vídeo, muchas gracias por haceros mecenas de patrón y miembros del canal de YouTube, porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y te voy a dejar por aquí la review técnica, porque esta es la no review. Te voy a dejar la técnica para que le eches un vistazo y que veas qué es lo que lleva todo este cacharro, porque creo que, sinceramente, es un producto a tener muy en cuenta. Sobre todo, si tienes el dinero y te lo quieres gastar. Si no, pues, next, a por las quest. ¡Hasta la próxima!